En rueda de prensa, la titular de la Secretaría de Cultura, Silvia Figueroa Zamudio, anunció la puesta en escena de la obra Don Juan Tenorio, la cual se presentará en el patio principal de la Casa de la Cultura del 25 al 30 de octubre a las 20.30 horas, con cuotas de recuperación de 200 pesos numerado y 150 en silla general, lo anterior derivado de la carencia de recursos en las arcas estatales. Estos tiempos en que el gobierno podía hacer frente a todos los gastos que generaban todas las festividades, pues ya no son los mismos tiempos, de tal suerte que ahora estamos promoviendo la celebración de estas festividades, pero con la colaboración también de la compañía de teatro y con la colaboración de varios de nuestros municipios. Por su parte, Eduardo Guizar Jacobo, director de la obra y quien representará a Don Juan Tenorio, reconoció que la cultura del teatro se ha perdido en Michoacán, por lo que la puesta en escena de esta tradicional obra significa el retomar dicha expresión cultural. Asimismo, informó que Don Juan Tenorio se presentará también en los municipios de Zacapu, Cuitseo y Sintzunzan. Además, el 31 de octubre en el Teatro Campo, el Requiem de Mozart con la Orquesta Sinfónica del Estado de Michoacán y el Coro del Apostolado de la Cruz, el cual